Gracias por continuar con nosotros a través de la multiplataforma de UNO TV. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una fecha para recordar que millones de personas alrededor del mundo que viven en situaciones de pobreza extrema se acuestan todas las noches sin saber si al día siguiente tendrán algo que comer. Los bancos de alimentos son una solución para atender este problema que tan solo en México afecta a 44 millones de personas. En este Día Mundial de la Alimentación, en México no hay mucho que celebrar, ya que el 37% de los alimentos que producimos se van a la basura, en tanto que 44 millones de mexicanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. La definición básica son personas que se levantan con la incertidumbre de qué van a comer ese día y en la normalidad se van con hambre a dormir. Y esto es algo que los mexicanos no debemos de permitir, sobre todo si estamos conscientes que hay suficiente alimento para todos. La buena noticia es que hay organizaciones civiles como la Red de Bancos de Alimentos de México que rescatan alimento para llevarlo a familias, comunidades e instituciones que lo necesitan. Los bancos de alimentos somos estas instituciones que tenemos esta habilidad de ir a recuperar ese alimento que de alguna u otra forma va a ir a parar a la basura. La cadena de desperdicio se da desde el campo, por ejemplo, en donde pues esta fruta de exportación que no cumplió con el tamaño, pues deciden ya no levantar la cosecha, o en el supermercado cuando la manzana ya pasó tres o cuatro días y entonces ya la quieren cambiar para traer una nueva, y todo este alimento hoy pues va a la basura. Entonces los bancos de alimentos, por ejemplo, en el caso de los supermercados, pues diría que prácticamente vamos a todos los supermercados todos los días a colectar esta comida, a organizarla, a hacer lo que le llamamos nosotros cestas de alimento equilibradas nutricionalmente y hacerse llegar a estos mexicanos que hoy viven en carencia alimentaria. Hoy son 59 bancos y dos en construcción para lograr tener una cobertura prácticamente en todo el país, hoy atendiendo a 2.5 millones de mexicanos de manera permanente y recuperando 171 millones de kilogramos al año, lo que los hace la red de bancos de alimentos más grande del mundo. Y el reto aún es mayor. Estamos recuperando solamente el 0.5% del alimento que se desperdicia hoy en el país y si recuperáramos el 10% sería suficiente para contribuir a la inseguridad alimentaria del total de las personas en México. Esto quiere decir que hoy sabemos como un hecho que sí podemos alcanzar esta meta tan ambiciosa de erradicar el hambre en nuestro país. La red de bancos de México va directo a las comunidades, donde llevan a cabo una evaluación de la situación de las familias posiblemente beneficiarias. Con estas estimaciones determinan en qué parámetro de inseguridad alimentaria se encuentra cada familia, a fin de brindarle los apoyos adecuados, así como asesorarlos en temas de nutrición y la adecuada selección y preparación de los alimentos locales, promoviendo de esta manera un cambio en las prácticas alimentarias. Hoy estamos aquí con ustedes y agradeciendo muchísimo otra vez a UNO TV esta oportunidad lanzando esta campaña que se llama Alimenta, este proyecto de acercarnos al donante individual, al mexicano que está hoy en su casa escuchando este noticiero para que sea copartícipe de esta gran causa. El mexicano se ha caracterizado por siempre estar... Si desea convertirse en un aliado o voluntario de esta gran labor, pueden consultar la página web www.bamx.org. Toda la ayuda es bienvenida. Con 100 pesos se puede alimentar a una persona por un mes y con 400 pesos a toda una familia. La Red de Bancos de México tiene interacción con los donantes a quienes informa el destino de su dinero, quiénes son los beneficiarios, y comparte información sobre alimentación sana en una interacción que garantiza la transparencia de su funcionamiento. Con UNO, Gabriela Calzada. Gabi, qué buen trabajo, qué buena entrevista, sobre todo por la manera en la que con esto nos abres a muchos los ojos. Solo se recupera el 0.5% de los alimentos que desperdiciamos en este país y creo a reserva de lo que nos comentes, que se conjuntan dos graves problemas, el desperdicio de alimentos y la pobreza extrema en la que viven millones de mexicanos. Por supuesto, personas que no saben si al día siguiente van a tener que comer, así se duermen y pasan muchos días, y el trabajo que hacen es espléndido, porque justamente es una logística, una operación muy, muy grande en la que ellos buscan, detectan dónde está ese alimento para poderlo llevar, procesar, porque en muchas condiciones no es que esté echado a perder, que mucha gente pudiera pensar eso, está en buen estado, entonces se rescata y hacen, por ejemplo, mermeladas, hacen estas despensas, que aparte tienen un valor nutricional importante, están muy bien equilibradas, y de esta manera ayudan a las familias, detectan a estas comunidades y las ayudan. Así que, pues es importantísimo justamente este apoyo por parte de nosotros, los ciudadanos, también hay voluntariados, pero también el donativo, como veíamos, puede ser algo muy poquito, lo que cada quien pudiera, y puede hacer una gran diferencia. Sí, algo que es importantísimo es tener esta cultura de donar los alimentos que por algo no se venden, no se están utilizando, porque tienen ya alguna manchita, pero todavía están en buen estado, se pueden procesar, como tú bien dices, porque a diferencia de otros países, en México la verdad es que sí somos muy desperdiciados, compramos más de lo que necesitamos, países como Europa que han vivido una guerra y culturalmente están acostumbrados a que compran lo que se van a comer, no más. Entonces, estos esfuerzos son importantísimos, porque según datos, por ejemplo, de la Secretaría de Bienestar, más de 10 mil toneladas de alimentos se tiran cada año, lo que vendría siendo 80 mil diarias. Entonces, si estamos hablando de 10 mil toneladas de alimentos al año, es muchísimo lo que se desperdicia y cuánta gente lo necesita. Y sobre todo que está ya detectado. Pablo, la cifra que nos das es impresionante, está detectado. ¿Y qué hacemos aparte de contabilizarlo? Sí, claro. Acciones, ¿no? Es correcto. Cada quien tiene que hacer algo. Y algo rápidamente que no mencioné, que es algo terrible, es que la descomposición de alimentos genera metano. A la hora que se revuelve, digamos, este metano genera gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde encontré un parámetro, las emisiones serían el equivalente a 43 millones de autos, lo que contamina. Entonces, pues sí, hay que ayudar, no solamente sumarse, porque tiene un efecto colateral esta ayuda importante, que pudiéramos también ayudar a disminuir esta contaminación. Muy buen trabajo. Buen trabajo, Gaby. ¡Gracias!